¿Cómo hacer entender mi desamparo? Intento modular mi voz a través de los estrechos pasadizos, alcanzar nuestras manos a pesar del silencio, tragarme los sollozos disimulando la tensión. Hijo, mis hijos, grito en todas mis fuerzas para llegar al fin del mundo. Estos mismos puntales se cambian en barrotes de mi cárcel angosta, de mi enorme caparazón, barrotes de frente hacia el desierto, detrás hacia la mar, hincados entre cimientos como las raíces, arriba entre las cabelleras son mis manos en desesperación, y no los puedo desarmar ni en la puerta del baño ni en todo el ancho del ropero. Atraviesan nuestro pasillo a la cocina, pueblan mis armas, ocupan mi poblado, sus agudos aguijones penetran mi soledad petrificada. Abro los ojos, tras la escarpada huida, se destrozan a enigo el silencio, barrotes verticales en manadas, se reclinan obliguos a la vez. Ahora son los cañones que disparan, disparan a esos caminantes del desierto desnudos, a esos caminantes desnudos del desierto. Disparan y disparan y disparan. Hoy lo hemos vuelto a ver, es a la tarde. Hacia el poniente se veía claro Cabo del Sur de aquella isla. El cañón se había erguido vertical, no disparaba contra el cielo, no era barrote en mi prisión, ni puntal en mi pasillo a la cocina. Es un faro lejano a contralud. Enciende su destello, su señal al flagón de la noche. Sí, no, sí, sí, no, sí. Pasan horas, mañana, noche, noche, estaciones. A su ritmo nos despertamos y dormimos. Y vamos navegando en males turbulentos. Faro, dame tu luz de estrellas, al norte, al sur, al noroeste. Necesito tu luz y no estar ciego, tu luz pendicular, tu luz incierta, luz ansiosa entre tanta desazón. Vamos a hacer las cuentas, a calcular la ley de vida, a medir toda el agua potable, a contar las mazorcas de maíz y los niños que mueren antes de amanecer. Vamos a pronunciar en voz bien alta que se puede entender las palabras precisas. Danos tu luz para que lleguen. Hemos vuelto a contar con los dedos y las calculadoras, las gallinas y vacas del planeta, también los elefantes. Y hemos medido el agua de los manantiales y de las mareas, también los agujeros en el cielo y en las melenas de los bosques. Hemos besado las angustias, pasan horas, mañana, noche, estaciones. Hemos visto en la carta de navegar las poblaciones y los ciudadanos. Hemos conectado en la red y estamos pronunciando a coro las palabras precisas. Si, no, si, si, no, si, con ese ritmo vamos a nacer y a crecer. Es ley de vida. Gracias.